¿Cómo están mis amigos? Les presento ahora el código para leer nuestros condensadores cerámicos. Estos condensadores cerámicos tienen estas tres indicaciones, la primera el voltaje máximo, la segunda su capacidad en pico faradio y la tercera la tolerancia. Con respecto a la primera tenemos la posibilidad de tener en esta tabla estos voltajes, 1H para 50 voltios, 2A para 100 voltios, 2T para 150 voltios, 2D para 200 voltios, 2E para 250 voltios, es el que tenemos acá, 2G para 400 voltios y 2J para 630 voltios. En cuanto a su capacidad en pico faradio, entonces tenemos primero dos cifras significativas y el tercer número será el número de ceros dado en pico faradio. Para este caso tenemos 10 y 4 ceros. O sea, 100.000 pico faradios. Este valor, si lo queremos dar en micro faradios, tendremos que dividirlo por 1000 o correr la coma a 60. Nos da 0.1 micro faradios. La tercera indicación es la indicación de tolerancia. Para este caso tenemos la posibilidad de F para el 1%, G para el 2%, H para el 3%, J para el 5%, K para el 10% y N para el 20%. Esto nos indica entonces qué tan preciso es nuestro condensador. Luego que la medida que estemos obteniendo puede variar en un porcentaje dado por esta indicación. Muy bien, con esto podemos seguir aprendiendo un poco más sobre estos códigos para medir los diferentes elementos electrónicos que tenemos en nuestros equipos y así trabajar mejor. Muchísimas gracias y hasta luego.